...esa insistencia de Miravalle por llegar a un tipo de acuerdo con los CEMES. Eso solamente lo logró con el presidente. O mejor no se lo apoyan. Eso así se sumó y grave. Bueno, pero ¿cuándo no ha pasado cosas graves en este país, Omar? Sobre todo en el gobierno. ¿Usted se imagina si todas estas paredes saldrán? ¿Cuántos funcionarios del gobierno con un hijo, su nombre, estaban en estas mismas salas juntas?